¡Ya estamos listos! ¡Vieja! ¡Eso sí suena duro! ¡Dale otra vez! Mañana te pones a regar que ganaste ¿Crees que al tener un poco de cajón ese de hondo Es tener a Dios agarrado por la chiva Retírense DJ Juancho Ya empezamos a sonar Y nadie nos va a venir a detener ¿Apagas o te apago? ¡Epa tú! ¡Basura! ¿Apagas o te prendo? ¡Escuchas! ¡Pollito callejero pastelero! ¡Picao! ¡No te oigo! ¡Repica pues! ¡Bajos! ¡Medios! ¡Medios bajos! ¡Medios altos! ¡Agudos! ¡Todo activado! Para comenzar con la claridad que se siente Con la presión que presionamos ¡Suscríbete al canal! Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga